Bueno, vamos a hacer algo, muy fácil. Lo vamos a volver a llamar, pero esta vez lo vas a citar en el parque, ¿de acuerdo? Y le vas a pedir más cigarrillos y de la otra cosa. Necesito 100 cajas y quiero meterme en el negocio en el que tú estás. ¿En serio, Esteban? ¿Estás hablando de verdad? ¡Qué bien! Bueno, bueno, pero yo creo que es mejor que yo no vaya a tu casa. Creo que no es completamente hacerlo, pero si te interesa, claro que sí. Sí, veámonos en donde siempre. Acá, 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 acá. ¿Qué pasó? Creo que llegó. ¿Dónde? ¿Que no veo a nadie? Yo tampoco, pero avisó algo tóxico. ¿Dónde? Ahí está. Esteban Rincón Ramírez. Tu amigo nos hizo ver como unos tontos. Ayer estuvimos esperándolo toda la noche y nunca vino. Eso significa algo, que él es un cagón, un miedoso. 15 años, ¿dónde tiene los 15 años? 15 años para atrás con esa mentalidad. Yo a esa edad, ¿qué no hacía? Ya estaba volando, ya dirigía una empresa. Mentira, yo no, nunca hice nada de eso. Pero sí hacía muchas cosas, pero buenas, no malas. Mujer barbuda, con el pelo teñido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime, por favor. Vamos a pasar a la faceta número 2. Esta vez vamos a ser más inteligentes. Significa que el chico no vino porque, obviamente, se olía. Se sospechaba que iba a pasar algo malo, que nosotros le teníamos una emboscada. Así que esta vez lo vas a citar a un lugar donde ustedes normalmente se vean juntos. ¿En dónde se ven ustedes normalmente? ¿Eso qué importa? ¡El problema es conmigo! ¿En dónde, niño? ¿Dónde? ¡Parse, el problema es conmigo, no con él! ¿Dónde? ¿Dónde, niño? ¿Qué vas a decir o no? Me estás desesperando, Esteban. Va a tocar por las malas o por las malas. Vuelvo a repetir, última vez. ¿En dónde se ven? Ay, en el parque. ¿En cuál parque? Si acá hay muchos parques. En el central. ¿En el central? Bueno, vamos a hacer algo. Muy fácil. Lo vamos a volver a llamar, pero esta vez lo vas a citar en el parque. ¿De acuerdo? Y le vas a pedir más cigarrillos y de la otra cosa. Para que no sospeche. Le vas a decir que vas a entregar eso, que estás más animado y que le vas a ayudar en sus cosas. Cuando llegue ahí, ese sujeto... ¡Bumba! En la cara. No importa que sea un menor de edad, pero te está corrompido. No, sí importa que sea un menor de edad. Y no, no le vamos a pegar, pero sí le vamos a hacer pasar el peor día de su vida. Que se cargue en los calzones y que se le olvide que es tan pequeño que no debería estar fumando. Que deje esa mentalidad estúpida y más bien se ponga a hacer algo productivo. Así sea grabar videos de YouTube con nosotros, pero no haciendo esas estupideces. No, te equivocas. Yo no quiero tener aquí un fumón en mi equipo. Más bien, lo mandamos. Se cabe en otro lado, pero que no esté haciendo estupideces. Dame el celular. Agárralo nuevamente. ¡Está arriba, lo juro! Vamos. Espera, espera, espera. Leo, va atrás. Por si se nos escapa, yo voy adelante. ¡Ay! ¿De acuerdo? Vamos. Chicos, yo hablo, ¿ok? ¿Y por qué no nos dejas hablar a nosotros? Porque obviamente va a sospechar. Así que inteligente. Ah, muy bien. Llámano. Pero date prisa, calvo tóxico. Y espero que no nos salgas ningún truco barato. Ni bolitas de popó. Llámano. Ya. Pon altavoz. Necesitamos escuchar lo que él te dice. No se vale aquí que te hagas el de las gafas. Chula el bolián. ¿Será que estará ocupado jugando Fortnite? ¿O Fortnite con las cajas que vende a otros niños? No responde. Pues vamos a llamar hasta que insista. O la otra es que nos digas dónde vive Esteban. Y nosotros vamos y lo buscamos a su casa. ¿Halo? ¿Halo? Hola Mike. ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Qué pena contigo que ayer no pude ir. Se me presentaron unos inconvenientes. No está bien. No está bien. No importa ya. Necesito cien cajas. ¿Dime? Necesito cien cajas y quiero meterme en el negocio en el que tú estás. ¿En serio Esteban? ¿Estás hablando de verdad? Qué bien. Bueno, bueno. Pero yo creo que es mejor que yo no vaya a tu casa. Creo que no es conveniente hacerlo. Pero si te interesa, claro que sí. Sí, veámonos en donde siempre. Listo, en el parque. Yo te llevo todas las cajas que tú quieras. Ok. ¿Listo? Entonces apenas las tenga, te aviso. Ok. Para que nos veamos. Vale. Nos vemos en el parque. Chao, bye. Ok. ¡Barraste, ven! Ahora, ¡barraste! Mándale un mensaje. Ahora, imbécil. Y otra cosa. ¿Quince años? ¿Quince años? ¿Y esa voz más gruesa que la mía? La tiene re gruesa. ¡La voz! La voz, sí, claro. La voz. Porque yo tengo 23 y mira, tengo la voz súper delgadita. Bueno, ¿nos vamos a alistar? Alistémonos ya. Vamos a atrapar a ese niño de 15 años con voz de 30 años. Me parece lo correcto. Y espero que no vayamos a tener más problemas con ese muchacho. ¿Entendido, Calvo? Entendido. Solamente vamos a hablar con él. Vamos a decirle que no se vuelva a meter contigo ni con mi familia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos que aprender también a cuidar las cosas. Me voy a alistar yo porque estoy en pijamita. Miren esto. Y es de pizzas. Y no me va a tomar en serio. Una persona así, en pijamada, no es una persona seria. Así que... Chicos, por favor, no vayan a cometer ninguna locura. Ninguna locura. Tú ya la cometiste. ¿Para qué le pediste cajas? Solamente tenías que decirle que viniera aquí y ya. Nada más. ¿Después qué vamos a hacer con esas cajas? Porque yo no fumo ni la mujer barbuda ni... Bueno, tú creo que sí, maldito niño. Yo nunca fumaría. Eso es horrible. Bueno, ¿en dónde está tu amiguito que no lo vemos? Mira, no hay nada. Pues supongo que él estará en el centro. Porque por estos lados pasa mucha gente. Hay carros, lo pueden ver. Así que supongo que estará por allá. Entonces, tu amiguito es misterioso. ¿Se la ha dado interesante el misterioso, pues? La verdad que sí. Entonces, ve y lo esperas allá. Y apenas nosotros veamos qué es la oportunidad. Lo agarramos y nos lo llevamos para la casa. ¿Qué? ¿Cómo así? A la casa. Pues no te contamos la otra parte del plan. Lo que vamos a hacer es llevarlo a la casa y lo vamos a interrogar. Y después vamos a llamar a sus padres para poder hablar todo este tema. Para contarle en lo que anda a su hijo. ¿De acuerdo? Ve niño y haznos caso. Está bien. Todo es por tu bien. ¿Por qué traficamos tan rápido, Leo? Yo no era así. Ni tú tampoco. Poco. Solamente traficamos ya... Cartas de Pokémon. Peca, Peca, Peca. Y a decir Yu-Gi-Oh, pero pues Yu-Gi-Oh, Pokémon. ¿Qué más? Digimon. Muchas cosas. Dragon Ball Z. Todo eso. Sakura Cap Captor. ¿Qué? ¿Qué es eso, Sakura Cap Captor? Eso era unos muñequitos más viejitos que Dragon Ball Z. Que era una niña con una cosita acá que parecía un topollillo. Sí. ¡Ay, sí! Dale like si sabes de qué estamos hablando. Mientras tanto, ¿qué se hizo? Calvo Tóxico. No lo veo. Sí, ¿no ves? ¿No ves? No, no lo veo. Yo no lo veo en ningún lado. ¿Dónde estás, Calvo Tóxico? Leo, no lo veo. ¿Dónde está? La pila. ¿Dónde? Mira. No es mal. Está ahí. Pensé que lo habían secuestrado mientras que nosotros nos distrajimos. Pero, ¿qué pasa? Que no aparece. No lo veo en ningún lado. Leo, ¿ves algo? Yo no veo nada por ahí. ¿Pero qué demonios le pasa? ¿Para dónde va? ¿Se sentó? Algo anda mal, dijeron en Toy Story. Acáchate, acáchate. Leo, ¿qué pasó? Creo que llegó. ¿Dónde? ¿Y tú no veo a nadie? Yo tampoco, pero avisó que algo tóxico. ¿Qué? ¿Qué? Está muy nalcón para tener 15 años. Además tenía botas. ¿Eso significa qué? Es una chica. ¡No puede ser! ¿Qué pasó, Calvo Tóxico? Nos engañó, es la hermana. ¿Qué? ¿Cómo así? Tengo algo que confesarles. Ay, Dios. ¿Qué pasó ahora? ¡Cuéntalo! A él le llaman el fantasma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Casi nadie lo ha visto. Por decir, nadie. ¿Y entonces por qué es tu amigo? Lo conocí por Fortnite. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos detrás de la hermana! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.